¡Espera, abriré la puerta! ¡Dick! ¿Estás ahí? ¡Husser! ¿Por qué no estás en el túnel? No podía dormir. ¿Te... te acuerdas de lo que dije en el túnel? No subas allí, Dick. Te va a volver loco. ¡Husser! ¿Yo? Subo allí porque hay en género. Los matoquiles, los matoquiles, los matoquiles, los matoquiles. La lupense es súbiles. ¿Y los tulipanes? Los he visto, Dick. Aquí, en la mesa. Hoy mismo. Los mismos que tenía en la boda. ¿De acuerdo? No voy a... Mira. Descansa. Tengo que irme, corto. Y no son tulip... Y no son tulipanes, Busser. Solo vas de tanto entera. Cierro, voy cruzando. Poco inteligente. No creo que tenga los créditos. Cuando los tengas, pásate. Te los solucionaré. Corto. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad, os hará libres. Esta tierra es un regalo para todos nosotros. Para usarlo como consideremos. Para que sirva de sustento para nosotros y nuestras familias. No lo digo yo. Lo dijo el señor. Pero eso no fue suficiente para algunos. Ellos querían más. Cuando escaseó el petróleo, inflaron los precios para afianzar el poder entre sus manos. Por ello, quisimos construir presas para obtener electricidad. Pero sus saltos del salmón eran más importantes que calentar nuestras casas. Queríamos cortar unos árboles para construir casas. Pero los nidos de unos pocos búhos eran más importantes que toda la industria maderera. Ahora que los federales se ocultan bajo tierra, nos hemos saltado al intermediario. Nadie puede evitar que tomemos lo que es nuestro. Aquí Mark Obland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. ¿Sabes, Cope? El precio de la gasolina ha caído últimamente en picado. Solo que tienes que ir a buscarla tú. Y por lo que sé, hay un montón de cabrones ahí fuera intentando tomar lo que es nuestro. ¿Cómo va eso? ¿Has tardado mucho? Sí. Ni un minuto de descanso. Va a oscurecer pronto. Nos irá bien. Voy a echar un sueñecito. Así valdrá. Voy a descansar la vista un poco. Listo para seguir. Listo para seguir. Listo para seguir. Deacon St. John. Aquí Mark Obland. Solo quería disculparme por lo de tu modo. Después de todo lo que has hecho para echar una mano al campamento... Bueno, digamos que me equivoqué al juzgarte. De nuevo. Lo sé. ¡Suscríbete al juzgarte! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, cabrones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gasolina! ¡Suscríbete! 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 Allá va. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Dale bien! ¡Tacaña! ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me ha dado! ¡Atrás! ¡Suscríbete! ¡inek 4v5! ¡Una 1000�! ¡ productiva air! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ya voy yo! ¡Tú espérame! ¡Ahí bajas! ¡Arde imbécil! ¡Recógela! ¡Gracias! 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 Get back. I yell, dude. ¡Suscríbete! 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 ¡He visto algo! ¡Asaltadme! ¡Cargaos, lo vamos! ¡Voy a cubrirme! ¡A por ese cabronazo! ¿Para qué corres? ¡Yo te cubro! ¡No! ¡Eres unidos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Fascuny! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Lo tengo al lado! ¡Mátalo! Creo que ya está. Las carreteras serán más seguras. Nada mucho, pero... un poco. Tendrían un búnker por aquí cerca. Mejor que nada. Aquí está. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Muchos de vosotros no os acordaréis de la Guerra Fría. Pero vivirla fue un infierno bastante particular. Cada vez que oías que un avión te sobrevolaba, pensabas que estabas acabado. Que era el que iba a echarnos la bomba encima. Y vivimos el temor rojo. Uno no sabía si su vecino sentía los colores rojo, blanco y azul. O era un comunista rojo hasta la médula. Se hacía difícil confiar en alguien. Mi padre, que en paz descansa, me enseñó que la única forma de estar a salvo en tiempos oscuros era bajo tierra. Construí mi primer búnker con él. Pero no lo hicimos en el jardín con los vecinos mirando. Tuvimos que irnos al bosque, lejos de caminos donde nadie se lo encontrase. Con un búnker, sabías que si el país se iba al garete, podías abrir esa escotilla, bajar la escalera y estarías a salvo con tu radio y tus reservas de comida y munición. Las cosas no han cambiado. Es mejor cavar un búnker que una tumba antes de hora. Aquí Mark Obland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. ¿Sí, Cobb? ¿Cómo les ha salido la jugada a los desgraciados que tenían el que acabo de despejar? ¿Eh? No muy bien, supongo. Porque llevaban tiempo muertos antes de que yo llegase. Un mapa, está todo bien marcado. ¿Cómo has llegado? ¿Cómo hacerlo? Vale, genial. Vale, genial. ¡Vamos! ¡No pienos! ¡Ilro! ¡Para cator, este camino que simpleras es esto! lean energía. Realiza una,c iets gr вниз. No pierdas como tus hoping рублей. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Dios, socorro! ¡Estoy atrapado! ¡Socorro, por favor! ¡Eh, eh! ¡Todo va a salir bien! ¡Oye, no vas a sobrevivir en la mierda! ¡Ayuda, por favor! Sé dónde hay un campamento. ¡Socorro! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Iré, iré! Ve hacia el Three Finger Jack. Encuentra a Salomeo de Springs. Habla con Alcai Turner. Él te ayudará. ¡Muchas gracias! ¡Creía que iba a morir ahí! Diles que fuesen John Deacon. Saben quién soy. Tú corre y aléjate de las carreteras. Puedo arreglarlo. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Á! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Irejate! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, hay un par de rampes que se pasan por aquí a veces. ¿Estás aquí por tu moto? ¿Cómo va eso? Hay que ponerla a punto. Te lo lleno. Vuelve pronto. Adiós. ¿Cómo va? Busser dijo que estabais planeando ir al norte. Sí, sí. En cuanto reunamos suficiente equipo, nos largaremos de aquí. Tucker me pone de los nervios, ¿sabes? Joder, te vamos a echar de menos por aquí, canalla. Sí, bueno, habla por ti. Sí. Vuelve pronto. Eh, tío. Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal por Hot Springs? ¿Qué más puedo hacer por ti? Buena elección. Toma. Mucho mejor. Pásate si necesitas algo. Le diré a Tucker que te pasaste. No te me cruces. Voy a descansar la vista un poco. Venimos de California por la autopista. ¡Pásate si necesitas algo. ¡Ah, no te voy a subir! ¡Ah! 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 Espacio, no te voy a subir! ¡Ah! 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 ¿Puedo ayudarte? ¿Estás aquí por tu moto? Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal?